La mayoría de las personas tienen muchos problemas para llegar a fin de mes. Y es que la mayoría de las veces administrar y controlar tu dinero mes tras mes puede resultar muy difícil e incluso aburrido. Entonces si eres una de estas personas que está harta de no ser capaz de ahorrar, este vídeo te interesa. Hoy vamos a hablar de una de las técnicas más conocidas para poder ahorrar dinero. Y se trata de la regla del 50-30-20. Una regla que es muy sencilla y que te va a permitir tomar el control de tus finanzas. Y es que como hemos dicho para muchísima gente ahorrar dinero es una tarea imposible. Pero hazme caso, es posible y es mucho más fácil de lo que crees. Y antes de pasar en materia, ¿te has preguntado alguna vez por qué nos cuesta tanto ahorrar? Es decir, no ahorramos porque no sabemos cómo y tampoco para qué. Es decir, que no contamos con las herramientas para hacerlo y tampoco nos marcamos ningún objetivo. Pero no nos preocupemos, de eso hemos venido a hablar hoy. Vamos a darle sentido y vamos a darle control a nuestras finanzas a través de la regla del 50-30-20. Así que vamos a ello. Entonces, a través de esta regla vamos a poder dividir nuestros ingresos mensuales en tres categorías de gastos. Un 50% para necesidades, un 30% para caprichos y un 20% para el ahorro. Lo primero que tienes que hacer es tener muy claro cuáles son esos ingresos que tienes tú mensualmente. Entonces, una vez tengas claro tu presupuesto mensual, es decir, lo que ingresas mes tras mes, lo único que vas a tener que hacer es identificar tus gastos y colocarlos según la categoría que les corresponda. El 50% serían aquellos gastos que utilizamos para cubrir nuestras necesidades. Es decir, son gastos que no podemos evitar. Son cosas que no podemos prescindir y que nos resultan esenciales. Serían los gastos del hogar, ya sea una hipoteca o un alquiler, las facturas de la luz, del agua, del gas o compras básicas como la comida. El otro 30% lo destinamos a los caprichos, es decir, todos aquellos gastos extra. Es decir, serían aquellos gastos opcionales y que realmente sin ellos podrías vivir. Entonces aquí podemos incluir la cuota del gimnasio, el comer y cenar fuera en restaurantes, las vacaciones, la cuota del internet, nuestras suscripciones en plataformas como HBO, Netflix, Amazon Prime... Para algunas personas puede resultar un poco confuso a la hora de diferenciar necesidad con capricho. Y lo único que debes hacer es preguntarte si puedes vivir o no sin ese gasto. Si la respuesta es no, es una necesidad. Y si la respuesta sí, es un capricho. Entonces una vez cubiertas nuestras necesidades y cubiertos nuestros caprichos, nos queda ese 20% restante para el ahorro. Y es que este 20% de ahorro va a ser para tres cosas. Para un fondo de emergencias, el pago de deudas y inversiones. Y además te recomiendo que sea por ese orden. Un fondo de emergencias saque el dinero al que podemos acudir en caso de que aparezca algún imprevisto. Y es que por imprevisto entendemos el quedarte sin empleo, que se te estropee el coche, que tengas que hacer una reforma necesaria a la casa. Entonces, para hacer frente a estos gastos que pueden aparecer de forma repentina, se recomienda tener ahorrado entre 3 y 6 meses de gastos. Y una vez tengamos ese fondo de emergencia, es importante que se adelante dinero para el pago de deudas. Ya que el hecho de estar endeudados, lo único que va a hacer es arrastrar y retrasar nuestras finanzas. Entonces es importante que las liquidemos cuanto antes. Y una vez estemos seguros de tener ese fondo de emergencia y no tengamos ninguna deuda pendiente, podremos destinar nuestros ahorros a la inversión. Y es que como explicamos mucho en este canal, tener nuestro dinero parado es dejarlo a merced de la inflación. Así que si estás interesado en empezar a invertir y así poder combatir la inflación, por aquí arriba te voy a dejar un vídeo donde te explico cómo hacerlo paso a paso. Entonces, si nos imaginamos un sueldo de 3.000 dólares mensuales, en este caso deberíamos destinar 1.500 dólares a necesidades, 900 dólares a caprichos y 600 dólares a los ahorros. Y ya está, así de sencilla es esta regla. Pero antes de seguir, te agradezco que me dejes un like por aquí abajo y que te suscribas al canal para seguir con más vídeos. Es que ahora, después de aprender cómo funciona, puedes estar pensando, ¡guau! Parece muy sencillo. Y así es, pero desgraciadamente la realidad es otra. Y es que la mayoría de las personas gasta más de un 90% de su sueldo cada mes. Y no porque no puedan, simplemente porque no tienen un control de sus finanzas. Y como hemos visto, para tener este control sobre tu dinero, lo que tienes que hacer es aprender a diferenciar tus gastos en estas tres categorías. Donde tú solo vas a ver que la clave está en el 30%, lo que vienen a ser los caprichos. Y es que está claro que todos debemos disfrutar, pero hay que tener un control, saber llegar hasta dónde y ponernos unos límites. Y esto, cuanto más joven eres, más complicado es de ver. Entonces, estoy seguro que si a día de hoy tu economía no es la ideal, es que hace 5 o 10 años no planeaste bien tu situación económica. Y es que aquí existe un punto muy interesante, y es que no debes centrarte en disminuir y disminuir esos gastos y ponerte en modo rata. Si no, todo lo contrario, es cambiar el enfoque. Debes centrarte más en aumentar tus ingresos y no tanto en disminuir tus gastos. Algo de lo cual también hemos hablado en otros vídeos. Hay que destacar también que este porcentaje se puede adaptar a cada situación. Pero lo ideal es que sí siga la regla con el 50%, 30% y 20%. Pero esto, por ejemplo, en personas que buscan la libertad financiera, ese porcentaje de ahorro debería ser mayor del 20%, si no, va a ser imposible. Así que nada, espero que te haya gustado, sobre todo que te haya ayudado mucho, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!